El momento más esperado ha llegado, capítulo número 31 de Survival Técnico. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Survival Técnico 1.17.1. Hoy vamos a ver muchas cositas preparadas que tengo durante todo este tiempo. Y tengo contenido para 4 o 5 vídeos, pero vamos a ir poco a poco y con calma. Lo primero, vamos a hacer un poquito de limpieza aquí, que la verdad es que tengo demasiados sulkers. ¡Adiós, sulkercitos! ¡Adiós, me huerdo uno! Bueno, vamos a empezar por lo que pone en el título. He hecho una nueva supergranja de madera oscura en toda esta aplanación nueva de aquí. Aquí os dejo timelapse. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Simplemente es dar clic derecho Bueno, dejarlo pulsado Automáticamente crecerá un árbol Ya al crecer el árbol se va a activar el sistema Una máquina duplicadora de dinamita va a destruir el árbol Y sus objetos pues se van a guardar ahora en unas shulkers Por aquí podéis ver los objetos viajar de un lado para otro Y tú te quedas aquí a FK Y los brotes te van a ir llegando automáticamente De lo que genera la propia granja Es increíble Y esta granja es una de las granjas que más genera este tipo de madera Que yo la quería para hacer algunas construcciones que veremos en el futuro Los objetos viajan por aquí abajo Van por aquí, van por acá Van por aquí, van por aquí De acá siguen rectos por aquí abajo De aquí suben por esta corriente de agua Y llegan a estas tolvas que veis aquí En estas tolvas tenemos 5 separadores de objetos Manzanas, brotes, palos, madera Y el otro sería otra vez madera Para que haya el doble de capacidad de madera Y los palos, los brotes y las manzanas Se guardan como ítem normal y corriente Excepto la madera La madera como produce tanto esta granja Se guarda directamente en shulkers llenos de madera Tú dejas aquí tus shulkers El sistema las absorbe Por aquí detrás los absorbe Aquí tenemos un shulker que absorbe toda la madera que llega a él Una vez está lleno se rompe y se coloca otro automáticamente Paramos la granja Y aquí podemos guardar el polvo de hueso Para que obviamente los árboles crezcan Y esta sería una de las cosas que he hecho en esta gran aplanación Pero no ha habido muchas más Una de ellas es esto Pero esto lo veremos en otro capítulo Pero la otra que sí que podemos ver ahora mismo Es esta granja de caña de azúcar De la cual no tengo muchos timelapses Pero da igual porque es bastante fachera y épica Como podéis ver es extremadamente masiva Pero bueno, vamos con el timelapse Epicardo, eh Bueno, esta granja de caña de azúcar es la cosa más masiva que he hecho en mi vida En tema de caña de azúcar Mira todo lo que hay aquí plantado Hacer esta granja me fue un suplicito Imaginad llenar cubo a cubo todo este agua Porque no podía poner lleno debido a que aquí abajo hay losas Entonces poníamos la losa y luego encima el agua Y así en todo este perímetro en directo en Twitch, claro Y luego lo demás es fácil de explicar Es una máquina que va dando vueltas con slime Se mueve de un lado para otro Empieza por aquí y llega hasta este lado de aquí En el cual con esto se frena y da la vuelta Voy a enseñaros como es una vuelta de esta granja Porque es algo que de verdad no tiene sentido Bueno, lo primero es que aquí abajo tenemos un sistema de vagonetas Que lo que va a hacer es absorber todos los ítems Que caen de caña de azúcar aquí en el suelo, ¿no? Primero hay que activar el sistema de vagonetas Vamos a activarlo Le damos a esta palanca y lo activamos Empiezan a moverse de un lado para otro Ahora mismo no están guardando absolutamente nada Ahora lo siguiente que hay que hacer es darle a esta segunda palanca Le damos aquí y esto se empieza a mover Mirad como se mueve todo Esto necesitáis una cantidad de chunks para que funcione Claro, elevada De hecho vais a ver que Minecraft incluso se va a buguear ¿Veis que parece que hay como doble máquina? Mira, está bugueado, simplemente está avanzando Y esto ahora mismo está rompiendo una o dos cañas de azúcar Depende del lugar, no está muy crecido esto ahora mismo Debido a que no necesito ni siquiera quedarme a FK Bueno, ahora vais a ver los materiales que va a dar simplemente una sola vuelta Aquí ya están empezando a llegar las vagonetas Y una vez llegan, dejan los ítems aquí dentro Y empiezan a venir toda la caña de azúcar como una loca por aquí El sistema es pequeñito debido a que tampoco voy a tener esto activado todo el rato Pero como podéis ver, la caña de azúcar que llega es constante y súper rápida O sea, de verdad, tú te quedas aquí a FK 20 minutos y consigues a lo mejor, yo qué sé 20, 30 stacks de caña de azúcar en 20 minutos Y aquí podéis ver a la máquina dando la vuelta Y ahora tenemos toda esta zona bastante limpita Incluso ya está volviendo a crecer La caña de azúcar aún sigue llegando O sea, es que la cantidad que llega aquí es que es increíble De verdad chicos, es que esta granja estoy enamorado de ella Qué pena que sea algo tan inútil, ¿no? Pero aún así estoy completamente enamorado de su producción Vamos a dormir Aquí tengo otra granja, pero esto lo dejaremos para otro capítulo Desactivamos la granja Y aún siguen llegando objetos Es que no para, no para Bueno, aquí podéis ver por dónde llegan objetos, ¿no? Hay más de una salida Tenemos esta salida Esta salida Esta salida Esta salida Tenemos un montonazo de salidas Es que es súper grande y súper larga Mira de aquí hasta... Vamos, llega hasta aquí Madre mía, pa Eso sí, no hay que dejar la máquina funcionando Porque como descargues chung Si esto se esté moviendo Se te va a romper a mitad de camino Así que voy a esperar a que vuelva Ahí tenemos otra granja Pero vaya, lo veremos en otro capítulo Ahora vamos a ir a una granja pequeñita Pero bastante divertida Eso sí, aviso de que no es muy eficiente Si vamos al medio del océano Aquí nos encontramos con una granja nueva Es una granja de peces tropicales Los peces spawnean aquí Yo me quedo feca Aquí arriba Spawnean aquí Acaban bajando Aquí los podéis ver Bajan y mueren Mirad cómo mueren Adiós, pececitos No, ¿dónde se sentó? O las corrientes de magma Los llevan hacia abajo De aquí hay dos vagonetas Dando vueltecillas Ahí las podéis ver Una Y ahí está la otra Y van guardando los pececitos aquí dentro Simplemente pues una granja cuca De peces tropicales No tiene mucha magia Pero oye, si algún día quiero Algún pez tropical Pues aquí tengo esta granja hecha Y la última cosa que os voy a enseñar hoy Es una cosa que tengo en el End Así que vamos a él Si ahora venimos al End Nos encontramos aquí Una cosa completamente nueva Y es que desde el Overworld Hasta el End Me traje aquí A unos dos aldeanos ¿Y para qué quiere Visterugo Dos aldeanos? Bueno, los subí por aquí dentro Rompí todo el abedro Que había alrededor de este portal Y justo aquí abajo Hice una granjita de aldeanos Aquí timelapse Después de hacer esta granja de aldeanos Muy sencilla Ellos consiguen comida Se reproducen Por aquí el bebé Se caen Y se quedan aquí Ya me los llevo yo en vagoneta Si quiero Suben por aquí Y llegan hasta esta zona de aquí Diréis Uy, qué cosa más rara es esta ¿Qué estamos viendo ahora mismo? Bueno, esto que veis ahora mismo Es un tradeador infinito de aldeanos Básicamente Por ejemplo Si ahora vengo yo por aquí Este truco que os voy a enseñar Vale con cualquier aldeano A cambio de una esmeralda Dos de redstone Entonces Si yo quiero redstone infinita Simplemente vengo por aquí Me quito las botas Le damos clic derecho Ahora nos hemos tepeado al otro lado Si os fijáis el fondo es diferente Tradeamos con él Pillamos todo Le damos a escape Entramos otra vez aquí dentro Podemos tradear con él De forma infinita Por ejemplo Con el lápiz azul Y pillamos el lápiz azul Y 12 Escape Volvemos a entrar 12 Y aquí pone una X En teoría no puedes tradear Más de dos veces al día Que un aldeano Pero como estamos en el end Y estamos haciendo un tradeo De esta forma tan extraña Podemos tradear con él Infinitamente De hecho incluso podéis ver Que el nivel sube a nivel máximo Pero una vez Te metes aquí entro Es como si el tradeo Nunca hubiera existido Pero el objeto te lo lleva Sobviamente Gastas esmeralda Pero el item te lo llevas Y sin un segundo Es como me acabo de sacar Más de un stack De lápiz azul Algo bastante útil Para vuestros mundos survival De hecho Haremos algo muy épico Aquí en el futuro Con obviamente Más masivos Y muchos más aldeanos Esto es una prueba Y un testeo De como esto funciona Así que con algo tan épico Que seguro que ni siquiera conocías Te voy a dejar el capítulo Del día de hoy Espero que te haya gustado Un montón No dudes en dejar un like Y adiós Y adiós Y adiós